Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues este va a ser uno de muchos vlogs que estoy haciendo. Este no es como tal NutriVlog, este es un vlog común y corriente. Y bueno, pues los recibo aquí en un estudio que tengo en mi casa, es un cuarto chiquito. A lo mejor si me siguen por Instagram ya estuvieron viendo que tenía un cuarto más grande, pero resulta que uno de mis hijos ya quiere tener su propio cuarto y me tuve que mudar. Así es que aquí voy a estar grabando muchos de estos vlogs para ustedes, para que me conozcan un poquito más, hablarles de ciertas cosas, ¿verdad? Y ya estamos a 30 de diciembre. ¡Wow! Ya se está terminando el año. Entonces, bueno, pues quería como enseñarles un poquito este cuartito. Es así como mi espacio, mi lugar. Como muchos de ustedes saben, tengo tres niños, hombres, y este digamos que es el espacio así como de todo lo de niña, lo, no sé, lo rosita, todo esto. Bueno, yo soy muy así, así es que bueno, pues quería invitarlos. Aquí están viendo atrás, de hecho tengo, me encantan las manualidades, por cierto. Así es que parte de esto, pues es un lugar, un espacio donde pueda hacerlas. Me encanta hacer álbums, no sé si a ustedes les guste todo lo que es scrapbook. Me encanta hacer cosas con fieltro, me encanta pintar madera, de hecho ahorita les voy a enseñar unas cositas. Y pues me encanta todo lo que tenga que ver con hacer manual. Así es que bueno, pues por aquí les voy a estar enseñando, este, a ver, para que más o menos vean. Pues aquí pueden ver algunos de los libros que tengo, todos estos, aquí tengo mi máquina de coser y algunas cosillas. Este, bueno, pues también obviamente tengo espacio aquí arriba donde guardo cosas, tengo unos cajones. Este cuartito antes se ocupaba, digamos, era como un cuartito de servicio, pero desde que me tuve que mudar, pues de plano ya lo pasé por acá. Ahí tenemos un bañito, aquí tenemos todos los álbums, si se fijan, son muchos, ¿no? De familia, de mis hijos, cada uno tiene su propio color. Y, este, bueno, por aquí ya verán que tengo mi desayuno, aprovechando, ¿verdad? Tengo unos huevitos con opales y un tecito verde para después, ¿sí? Mi súper taza, como verán. A falta de niña, bueno, pues yo soy la niña. Entonces, este, esto es lo que tenemos por acá. Por este lado, déjenme quitarme los papeles. Por este lado, pues también pueden ver que tengo varias cosas para cortar, para partir. Mi agenda, que ya estoy a punto de terminar. Esta cajonera, donde tengo varias cosillas. Bueno, pues obviamente una M de marido. Entonces, bueno, pues ya vieron más o menos de qué se trata. Este, además, obviamente, pues de nutrióloga. Sí, soy mamá, tengo tres hijos. Y, este, y bueno, pues me encanta hacer todo este tipo de cosas. Así es que aquí es donde puede ser que haga muchos de estos vlogs. Por otro lado, pues, este, quería así como ya ir cerrando este año con ustedes. Entonces, vienen muchas cosas nuevas el próximo año. Yo sé que les van a encantar. Y mucho de esto nuevo es todo lo que estoy aprendiendo ahorita en mi programa para ser Health Coach. Como ya les había dicho, estos videos sí van a tener un nombre. Se van a llamar NutriCoaching, ¿verdad? Y, este, voy a estar así como dándoles ciertos tips, motivándolos, cómo es importante tener nuestros alimentos primarios en orden. Los alimentos primarios, para que ustedes sepan, pues es nuestra espiritualidad, ¿verdad? Que tanto estamos en contacto con ella. A ver, déjenme pongo la camarita así, porque ya me cansé un poquito el plazo. A ver, ahí me ven mejor. No. Bueno, aquí. No me traje mi tripie. Bueno, la espiritualidad, ¿verdad? Como tal, el tener una buena relación con nuestra familia, con nuestros amigos, relaciones humanas. El tener un trabajo, una profesión o en lo que nos ocupemos que nos llene, que nos motive, que nos sintamos bien. Y el tener actividad física, estar activos. Obviamente, todo esto va junto con pegado, con una buena alimentación, que es lo que yo normalmente les recomiendo. Entonces, todo esto voy a estarles dando ciertos tips. Por ejemplo, ahorita algo que les quiero dejar así, ya que estamos terminando el año, es empezar a cerrar ciclos. Para muchos, a lo mejor, no es tan sencillo. Es súper importante empezar a cerrar, no sé, cosas o situaciones o relaciones o simplemente algo que tengamos pendiente. Algo que queramos de alguna manera, como ya poder palomear y sentirnos mejor y sentirnos más a gusto. Entonces, sí les recomiendo muchísimo que a lo mejor escriban en un cuaderno, en un libro o vean a estas personas que necesitan cerrar ese ciclo o pidan una disculpa en un momento dado si hubo algo que ustedes les hicieron o que ellos de alguna manera, no sé, o decirles algo que a lo mejor no se sintieron bien, porque esto les va a ayudar muchísimo a sentirse mejor, a poder empezar el año más frescos, más ligeros, ¿verdad? Ahora, subí de hecho a mi página de Facebook y en Instagram los cuatro pilares, de hecho aquí lo tengo, las cuatro leyes de la espiritualidad. Y esto me hizo mucho clic ahorita que estamos ya cerrando el año. La número uno, la persona que llega es la persona correcta. Y de hecho, así tal cual lo dice, ¿no? O sea, todas las personas que nos rodean, todas las personas que están en nuestras vidas, todas las personas que llegaron este año, por alguna razón están para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a transformarnos, para ayudarnos a aprender o a encontrar cosas nuevas dentro de nosotros. Así es que por algo llega, no es nada más porque sí. La segunda ley, todo lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Nada, nada, nada en esta vida sucede sin una razón del por qué. Así es que ustedes a lo mejor no lo entienden o yo no lo entiendo por qué pasó esto, bueno o malo, pero créanme que esto es como parte fundamental del entender que nuestra vida ya está marcada. O sea, ya viene, ya es parte de... Y todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que nos está llegando tiene una razón de ser. Así es que hay que aceptarlo, hay que utilizarlo, hay que saber el por qué de todo esto, ¿verdad? Y aprovecharlo. La tercera ley de la espiritualidad es que en cualquier momento que comiences el momento correcto, todo, trabajo, relaciones, nuevos proyectos, todo lo que empiece, en ese momento era el momento ideal. Por algo fue. Así como también la cuarta es cuando algo termina, termina. Si alguna situación, insisto, una relación, algún trabajo, alguna situación en la que estamos viviendo terminó, era el momento de que terminar y tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir adelante y aprovechar esto que nos dejó, porque por algo fue. Así es que los invito a estas cuatro leyes, meditarlas en este año que estamos cerrando, aprendiendo, aprender, crecer, ¿verdad? Sentirnos plenos, sentirnos felices, ¿verdad? De todo lo que pudimos vivir, ya sea bueno o malo. Porque yo sé que a veces decimos, es muy fácil decir lo bueno, ¿verdad? No, padrísimo, ya lo viví. Pero lo malo que tanto. Pues créanme que de lo malo también se aprende. A valorar, a lo mejor a sentirnos muy bien cuando estemos muy bien, ¿verdad? Porque también eso sucede y a veces hasta con esos golpecitos crecemos. Así es que les deseo infinitamente que todo esto también sea parte de ustedes, que permitan que esta espiritualidad se abra un poquito más, que permitamos no ser tan fríos, no estar viendo todo a lo mejor tan, tan, tan cerrado o tan cuadrado. Y esto, bueno, pues también va a ser parte también fundamental del que nos sintamos mejor y podamos abrirnos a nuevas situaciones, a nuevas experiencias, no nada más emocionales, sino también físicas, a lo mejor de alimentación, que tanto les comento. Entonces, bueno, pues espero que este blog les haya gustado, que les guste esta sección que vamos a empezar a tocar. Gracias por estar conmigo en este espacio que de repente les voy a estar invitando. Y pues si les gusta este video, si quieren que sigamos hablando un poquito sobre todo esto y meter alimentación, espiritualidad, ejercicio, todo esto a estos blogs, pues que me lo hagan saber. Les mando un beso muy grande. Ya me voy a trabajar porque ya, ya es tarde. Tengo todavía muchas cosas que hacer, aunque sea 30 de diciembre. Y les deseo que tengan un gran día, que se la pasen padrísimo y nos vemos pronto. Regálenme un like si les gusta este video y suscríbanse a mi canal. Besos. Bye.